¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer? En efecto, ¿qué puedo hacer? ¿Pu? ¡Christopher Robin! ¡No! ¡No, no, 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 no! No puedes estar aquí. Esto no está pasando. Es el estrés. No soy el estrés. Estoy muy estresado. Soy Poo. Estoy agotado. Evelyn me lo había advertido. A mí me gusta estar advertido. ¿De dónde hay miel? He explotado. He explotado del todo. Yo no te veo explotado. Un poco arrugado, eso sí.